Durante toda su vida, las plagas que acechan los cultivos han sido una amenaza para su crecimiento y subsistencia. Afortunadamente, con el tiempo se han ido desarrollando herramientas efectivas y amigables con el medio ambiente. La agricultura es una actividad dinámica y en constante evolución. La innovación es ya una exigencia para ser eficiente y producir con los altos estándares de calidad que el mundo de hoy requiere y exige. Actualmente, una de las mejores herramientas que existe, la cual es accesible para los productores, es el uso de micro, macro y megatúneles, que les permiten proteger los cultivos de una manera sencilla, durante las etapas más sensibles al ataque de las plagas, que pueden afectar su crecimiento e incluso causar la destrucción de los mismos. Esta tecnología fue desarrollada por la compañía PGI Bongland, en la actualidad Berry Plastic. Pensando en dar al agricultor las mejores características para proteger su inversión, el sello que diferencia al producto original y el mejor diseñado es Agribon para los microtúneles y Ray Crop para los mega y macrotúneles. Agribon es una tela o manta bien eficiente porque nos ayuda a proteger los cultivos de plagas, como mosca blanca, drips, que son las plagas que atacan con mayor intensidad estos cultivos. Nosotros recomendamos Agribon y Ray Crop porque esta es una tela que viene diseñada para uso agrícola y tiene ciertas características que la hacen única y la hacen eficiente en los cultivos. Siendo estas, el paso de luz es muy bueno, permite el paso del agua, el aire, y viene con un material que los protege de los rayos ultravioletas. El beneficio que obtenemos de esta tela es que vamos a obtener una planta con un mejor crecimiento, con una mejor sanidad porque no le van a atacar las plagas y esto nos va a dar una mejor cosecha. A lo largo de todo este tiempo, son cientos de hectáreas de tomate, chile, pepino, melón y sandía en toda la región de Centroamérica, Dominicana y Puerto Rico han sido protegidas con Agribon y Ray Crop, permitiendo el crecimiento y desarrollo de cultivos más sanos, lo cual se traduce en mayor productividad y rentabilidad para quienes producen. La ventaja del Agribon, durante un mes no tenemos necesidad de aplicar ningún pesticida ni nada, ya que es suficiente con la manta. Tenemos que buscar un producto que nos proteja bien la planta, que tenga mayor luz hacia la planta y sobre todo que tenga mayor duración para poder minimizar los gastos. Esta manta yo la he sacado hasta cuatro cosechas. Yo ya tengo seis años de estar en la agricultura y me ha funcionado muy bien. En el tomate me da buenos beneficios que siempre me han rendido la siembra. Y en el chile mucho mejor porque aguanta más tiempo tapado el chile y hay más producción. Definitivamente, Agribon y Ray Crop siguen y seguirán siendo la mejor opción para producir con mayor tranquilidad. Agricultura Inteligente fue presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura. Con el apoyo de Promo Agro, productos y servicios confiables para la agricultura.